El Ministerio de Salud ha emitido el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, donde detallan que durante la presente semana, que comprende del 26 de abril al 3 de mayo del año en curso, han registrado 42 nicaragüenses confirmados con COVID-19. El reporte de la semana pasada, que corresponde del 19 al 26 de abril, habían registrado a 45 nicaragüenses, lo que representa una leve disminución de tres casos con la semana anterior. El reporte indica que 29 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MinSA ha atendido a unas 14.422 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19, con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, así como síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero aseguran en el reporte que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de estas muertes. Hasta la fecha, el MinSA ha logrado la recuperación de 14.145 nicaragüenses con COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.